¿Qué se usaba antes de que se inventara el papel higiénico? ¡Wow! Puse este tema en la encuesta sin pensar que fuera a ganar, pero para mi sorpresa, al igual que yo, muchos de ustedes quieren saber qué se usaba para limpiarse el traserito antes de que se inventara el papel higiénico. Esta pregunta apareció en mi mente cuando vi las decenas de videos en línea de gente comprando papel higiénico de manera frenética y casi apocalíptica al inicio de la pandemia. Peleas, insultos, robos, saqueos, como si fuera la única manera de limpiarse el culo, después de ir al baño y hacer el dos. Yo mientras veía esos videos pensaba, bueno, tengo la ducha a la par del baño, nada más, le pelo la raja al chorro de agua y listo. Pero también me vino a la mente cómo lo hacían nuestros antepasados. Hoy les voy a contar cómo y con qué. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. El papel higiénico ha existido en el mundo occidental desde al menos el siglo XVI DC. Y en China, desde el siglo II AC, miles de millones de personas no lo usan aún hoy en día y en épocas anteriores el papel higiénico era aún más escaso. Entonces, ¿qué usaban nuestros antepasados para limpiarse el trasero después de ir al baño? Según los científicos, la investigación de este tema es complicada, ya que la mayor parte del material es orgánico y ha desaparecido. No obstante, se ha podido recuperar algunas muestras, incluso restos de heces y representaciones de los antecesores del papel higiénico en el arte y la literatura. A lo largo de la historia, la gente ha usado de todo, desde sus propias manos hasta mazorcas de maíz y nieve para limpiarse después de sus evacuaciones. Uno de los materiales más antiguos registrados para este propósito es el palo de higiene que se remonta a la China de hace 2.000 años. Los palos higiénicos, también llamados bambúes, eran palos de madera o bambú envueltos en tela. Durante el periodo greco-romano, desde el 332 AC hasta el 642 DC, los griegos y los romanos limpiaban sus traseros con otro palo llamado tersorium, que tenía una esponja en un extremo y se dejaba en los baños públicos para su uso común. La gente limpiaba el tersorium sumergiéndolo en un cubo de agua con sal o vinagre bajo agua corriente. Y ya te puedes imaginar el color del agua después de unas cuantas limpiaditas de donde nunca alumbra el sol. No obstante, algunos expertos señalan que el tersorium puede no haber sido usado para limpiarse el trasero, sino para los baños en los que defecaban, como la actual escobilla. En esta época, también se ha encontrado piezas de cerámica redondeadas en forma de óvalo o círculo, llamadas Pesoi, que también podrían haber servido para este propósito. Esto se demuestra porque arqueólogos han encontrado con rastros de heces en ellas y una antigua copa de vino muestra a un hombre limpiándose el trasero de un Pesoi. Los ostracos eran otras piezas de cerámica o conchas que posiblemente usaron los griegos para limpiarse tras ir al baño. En ellas se escribían los nombres de los ciudadanos condenados al desierto, dotándole un significado extra. Limpiaban sus heces con los nombres de los enemigos de la ciudad. Sin embargo, estos materiales de cerámica dañaban el trasero con el tiempo, causando irritación de la piel y hemorroides externas. También por aquella época se usaban hojas de lechuga y agua. Supongo que después de usarlas no las dejaban para la ensalada de la noche. Eso sí, como siempre, ha habido clases. Las clases más altas tenían en sus casas lana empapada en agua de rosas, lo que sin duda resulta más cómodo, higiénico y agradable al olfato. También utilizaban para estos menesteres hojas de cáñamo, un uso más de esta variopinta planta. Unos coetáneos de la civilización, los griegos, no se quedaban atrás en eso de impedir que los palominos impregnaran su ropa. En su caso, se limpiaban con piedras, ouch, y trozos de arcilla. Suponemos que bien lisos y sin partes pulsantes. Me recuerda a las tres conchas de Demolition Man. Pero sean griegos, romanos, o de cualquier otra civilización, lo que parece estar claro es que no existe un suave rollo de papel como el que tenemos en nuestras casas. Así que había que frotarse con lo que fuera. Al menos, a los elementos de griegos y romanos habría que sumar los artilugios de los sinuit, el musgo en verano y la nieve en invierno. O las conchas marinas y las algas de aquellos que vivían cerca del mar. Había europeos que incluso utilizaban la mano para despejar lo que allí adentro hubiera. Y los musulmanes, de hecho, usaban agua con la mano izquierda, considerada impura. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los colonos americanos y los mayas usaban mazorcas de maíz. En Japón, en el siglo VIII DC, la gente usaba otro tipo de palo de madera llamado chugui para limpiar tanto el exterior como el interior. Literalmente, poniéndose un palo en las nalgas. Según señala Susan Morrison, profesora de literatura medieval de la Universidad Estatal de Texas, en la Edad Media, la gente también usaba musgo, hierbas, heno, paja y trozos de tapiz. Hasta que, paulatinamente, llegó el papel higiénico que actualmente conocemos. Aunque, como te digo, todavía un porcentaje importante de la población mundial no lo usa. El primer papel higiénico, empaquetado, comercialmente fue fabricado en 1857 por Joseph Gaiety. El papel estaba mojado con aloe y tenía su nombre impreso en cada hoja. Se vendió como un producto médico y se afirmó que previene los hemorroides. El producto no tuvo mucho éxito, porque la mayoría de las personas les costaba pagar el equivalente a 12 dólares por 500 hojas cuando había tantas opciones gratuitas disponibles. Sin embargo, la producción masiva del papel higiénico continuó, y Seth Wheeler patentó en 1871 rollos perforados como el que usamos hoy en día. La marca Scott hizo popular en los rollos de papel higiénico a partir de 1890, porque se vendía a hoteles y farmacias. Muchas personas se sentían incómodas comprando el producto porque los estadounidenses estaban avergonzados por sus propias funciones corporales en ese momento. El papel higiénico era literalmente incómodo hasta la década de 1930, de hecho, porque contenía astillas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la plomería interior y los inodoros con descarga de agua se estaban volviendo más comunes, por lo que los estadounidenses se vieron obligados a lidiar con sus problemas y comprar papel higiénico que no causara obstrucciones o daños a las tuberías. Otro gran avance en la industria del papel higiénico se produjo en 1928, cuando Hover Paper Company presentó el papel higiénico Charmin. Le dio un logotipo femenino y anunció su suavidad en lugar de su propósito. El producto tuvo un gran éxito y el papel se convirtió rápidamente en una necesidad en lugar de un artículo de lujo reservado solo para la realeza o los muy ricos. Esta fue un poco de la historia de cómo nos limpiábamos el trasero antes de la invención del papel higiénico. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dondequiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.